El próximo 9 de agosto se iniciará el tercer periodo de sesiones ordinarias del Consejo Municipal. Por ahora, un total de ocho proyectos han sido enviados por la Administración Municipal a esta corporación. La instalación de este nuevo periodo de rendición de cuentas de funcionarios públicos y debate de proyectos iniciará con la apertura de las sesiones el lunes 9 de agosto a las 5 de la tarde desde la corporación. Vamos a invitar a todas las secretarías a que nos rindan informe en este mes para mirar cómo va en porcentaje el plan de desarrollo que se debe cumplir en los cuatro años. Entonces vamos a mirar a ver en qué porcentaje van evolucionando todas estas secretarías con los diferentes proyectos que tienen que hacer. Hasta el momento han radicado ocho proyectos. Hay dos proyectos que casi siempre los pasan en el periodo de sesiones, que es adiciones y traslados presupuestales, que ese es un proyecto que siempre le damos con una vigencia. Y casi siempre se lo damos con tres meses, de acuerdo a pesar del funcionamiento que tenga el señor alcalde. Eso es entregarle como esa confianza para que él maneje ese presupuesto así. También han llegado, llegó un proyecto también para un empréstito, que también será pues debatido. Otro proyecto que tendrá que ser estudiado y debatido por los corporados será la donación de bienes muebles a una institución educativa de Sonzón. Otro proyecto, la provisión de compra y uso de plástico de uso de Icopor por parte de los entes públicos municipales. También llegaron dos proyectos para comprometer vigencias futuras. Así pues en relevante, son como esos proyectos pues que le vamos a dar estudio también. Posteriormente pues a la instalación vamos a entregarle los proyectos a los ponentes para que le den pues estudio y podamos debatirlos en primer comisión y en la plenaria, que es donde se abaten los proyectos. Hacerle la invitación a toda la comunidad sonzoneña, tanto urbana como rural, de que nos sigan, sea presencial o virtual, hacemos las sesiones en directo por el Facebook. Desde ahí también cada persona puede participar en los diferentes temas que se estén tratando o proyectos. Desde ahí en vivo también pueden participar y tener sus inquietudes también si las tienen y participar de las sesiones que se estén haciendo en el momento. También por este mismo medio pues pueden mirar la agenda y mirar los horarios que tenemos para las diferentes llamadas que tenemos a las secretarías y los proyectos cuando se vayan a debatir. Invitamos a la gente pues que nos acompañen y participen también que esto lo hacemos todos. Con relación a quien ocupará la curul del exconsejal Carlos Cardona, desde el Consejo Municipal de Sonzón se envió una solicitud el pasado 26 de julio al Consejo Nacional Electoral para que sea este órgano quien determine los lineamientos y proceda a informar qué persona y de qué partido será reemplazo del concejal destituido. Por ahora y mientras el Consejo Nacional Electoral no se pronuncie, las sesiones se realizarán con 12 incorporados.